hola como estan coleccion hours diversos desde aquí desde la frontera si me ando queriendo cruzar al otro lado no no es cierto aquí está telecados con nosotros vamos a invitar a que vean el un bolsín si un bolsín porque me compro mucha mercancía hay esta chula dolls así es que vayan ahorita por favor y toquen este botoncito de suscribirse y dejen su like con la chula recuerden seguir el contenido de miamixteleca 2 donde van a poder ver cacerías en diferentes tianguis o lugares cervezas ya sea de méxico o estados unidos coleccion hours pues ya aquí listos para enseñarles mostrarles compartirles presumirles las compras que le hice a miamixteleca pero antes que nada y antes que nada se me olvidó en el vídeo pasado donde les mostré los regalitos y los vestiditos que le compré a emmy dolls estas medias que me regaló miamixt gabi ramírez muchas gracias amigos o sea le dicen el clavo vida super darks ella aparte con este vestidito y estas botitas que compré en la tienda wow lucen fabulosas y con todo el look su tatuaje super la sacla ya y la primera figura que les voy a presentar esta belleza de shadow high no me acuerdo cómo se llama el mono el personaje pero me fascina o sea que sea todo plateado la pela los detalles bueno ya sabemos todo lo que incluyen con las rainbow o los shadow en cuanto al detalle calidad y demás y me fascinó aparte que estos zapatitos si son como los tacones de las rainbow o la shadow claro que por supuesto que desde luego le quedan a un ken así que lo probaremos después y bueno vean este detalle de la bolsita sacada todo funcional la chamarrita su carita y por supuesto esa chaparrita que ven allá 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 ya va a tener un compañero de juego porque ustedes no están para saberlo pero ya sí para contárselos todas esas güeras de atrás envidiosas acuerpadas y acinturadas no pilan a la pobrecita y pues necesitaba alguien que pues que le hiciera juego clara ahora les comparto estas dos chiquillas de las spies ay no estoy feliz como una lombriz porque ya llevo rato obsesionado con estas monas de las spies y pues las he ido pues consiguiendo de lo que cabe un poco a poco aquella que está ya esa de la esquina victoria bergham esa me la regaló el año pasado teleca y en esta ocasión me consiguió estas dos que de esta de mel si ya tengo una pero la que yo tengo no no trae el mechón rojo ni tampoco los este este tatuaje de acá solamente trae esta las grecas y tampoco trae este y la ropita bueno o sea vean ahí nada más le voy a tener que conseguir los zapatitos que es lo de menos y la muchachona que les voy a mostrar a continuación es nada más y nada menos que esta bella total y her teresa guau vean nada más ese roxtro de impacto vean está súper bien cuidada de la carita de la cuerpa y demás la pela el pelu con el pelazo necesita obviamente una muy buena ida al salón de belleza de la briskin para darle ahí su tratamiento y demás pero vean viene o sea bien esponjado claro pero ya dándole como les digo ese tratamiento pues ya les queda súper padrísimo y demás y pues ya que esté listo pues ya le llenaré de trenzas no tan delgaditas como esta que trae pero si un poquito más gruesas para que se le haga ese medio zig zag ay pero la carita me encantó aparte lo fabuloso es que viene con los aretes que ya sabemos que es lo más difícil luego de conseguir los aretes y los anillos y pues ya el vestidito pues con más calma lo podré conseguir en otra ocasión coleccionada wards en muchas ocasiones cada que puedo les digo que una de las muñecas que más me gusta de barbie de las amigas de barbie es mitch que ya llevo rato tratando de conseguir una de los ochentas noventas sobre todo de las de bracitos de L y mi anex teleca me consiguió esta belleza que no tiene los bracitos de L pero vean este rostro de impacto que me encantó aparte el tono de pelo que me encanta porque hay algunas mitos que vienen con el cabello un poquito más castaño o un poquito más rojizo que esas son las que me gustan y esta vean 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 aparte que yo vi el vídeo cuando hizo esa casería y por supuesto que le escribí a mí esa me encantó y pues ya me la quedé trae ahí una pequeña manchita que bueno eso no a mí no me molesta ya le pondremos ahí un collarcito un vestido a ver que le haremos pero estoy enamorado de ella aparte venía con este vestido también en azul y del cuerpo la pela todo viene bien obviamente pues tiene que irse al salón de belleza claro que le den su muy buen tratamiento y por último pero no menos importante les presento o les muestro a esta hermosa Christie uy vean no domos que aparte viene con el vestido de la Crystal vean o sea este vestido me lo consiguió primero antes que la muñeca pero ya cuando me enseñó la muñeca dije no inventes ya con el vestido puesto se parece mucho a la Barbie Crystal que tuvo mi hermana bueno ella tuvo la Christie ella no tuvo Barbie tuvo la Christie y por eso me encantó o sea vean obviamente pues si necesita la ira a darle un buen tratamiento un buen día de salón de belleza clara pero viene perfecta o sea de la pela a la carita viene con aretes nada más le faltaría pues el anillo los zapatitos ya sabemos que eso es rarísimo ya encontrarlas con zapato y el vestido viene fabuloso y de este pues nada más faltarían obviamente pues los accesorios o la estolita que eso pues no me preocupa tanto con la hora que si me la llego a encontrar no lo pienso y la traigo para acá ay no inventen o sea es que al ver esta muñeca así vestida me trae tantos recuerdos colección hours que dicen que piensan que opinan a poco no es tan divinas o sea yo estoy feliz porque aparte son muñecas que en verdad quería que en verdad me hacen híjole me repapalotea tenerlas aquí en la colección porque ya les había comentado también en otra ocasión pues que yo ya me quería enfocar más a las muñecas a este tipo de muñecas obviamente voy a seguir coleccionando muñecas nuevas pero pues que no sé que me hagan sentir algo gloria ya no dejarme llevar tanto por el impulso acaso podré bueno eso ya lo averiguaremos gloria amex teleca dolls en verdad te agradezco mucho por estas bellas muñecas que me conseguiste que viene en directo y sin escalas desde Tijuana gracias a tus bellas cacerías si esta vida les gustó ya saben lo que tienen que hacer ay ni que fueran nuevas darle me gusta, comentar, compartir, tocar la comanita, suscribirse eso es lo más importante bye